Cadena Internacional presenta Hola, muy buenas tardes, te doy la más cordial de las bienvenidas Soy Álvaro Patricio, coach de vida Y bueno, pues gracias por estar aquí en esta apertura de este nuevo programa Motivación TV A través de Cadena Internacional de Televisión Y esta propuesta nueva que te estamos presentando Es una propuesta que hemos pensado desde hace algún tiempo Con el objetivo, en primer lugar, de tener mayores elementos para razonar Y para pensar cada uno de nosotros acerca de todo aquello que nos ayude a crecer en forma personal La famosa superación personal, de la cual hablamos mucho Y sin embargo en pocas ocasiones llevamos a la práctica Gran parte de lo que decimos en este tipo de programas O en este tipo de cursos, cuando se dan cursos de desarrollo humano De superación personal, etcétera, etcétera Entonces, aquí esta es una nueva propuesta que estamos sometiendo a tu consideración Con el objetivo de que cada uno de los temas que tratemos cada ocho días Tú tengas la oportunidad de razonar acerca de ellos Y que los lleves a tu vida Y que ya derivado de tus circunstancias de vida De todas las experiencias que has tenido Y de todo aquello que hasta hoy Tal vez te ha impedido el crecer más El superarte El liberarte de muchos de los aspectos Que desde muy pequeños a veces traemos Bueno, pues nos sirve para poco a poco ir generando Esos cambios que nos permitan precisamente Superarnos como persona Este es un paso y es todo un proceso En donde paso a paso tenemos que ir mejorando Y tenemos que ir De acuerdo a lo que vayamos viviendo cada uno de nosotros Tenemos que ir mejorando en nosotros En esta nueva propuesta que te estamos presentando aquí A través de cadena internacional de televisión Y específicamente en este programa Motivación TV Mira, tenemos una frase que es fundamental La motivación es tener un motivo ¿Cuál es tu motivo para estar aquí el día de hoy? Y vamos a tener algunas secciones Que sometemos a tu consideración La primera sería metaforeando Estamos totalmente convencidos Que las metáforas son muy, muy poderosas Para generar cambios Entonces vamos a platicar acerca de metáforas de vida Que nos van a llevar a esa reflexión personal Con el objetivo de empezarlo a aplicar en nuestra vida Posteriormente vamos a tener un tema En donde vamos a tener a un invitado semanalmente Para que nos hable de ese expertise que tenga En todas las áreas del desarrollo humano En todas las áreas del crecimiento Y de la superación personal Que hoy por hoy son muchas También tenemos una sección Que se llama el libro de la semana En donde vamos a estar platicando De aquellos aspectos fundamentales De todos aquellos libros Que ya hemos leído Y que hemos aplicado en nosotros mismos Y que nos han llevado a un cambio Como persona Recuerda que todo esto es un proceso Y por último terminaremos también Con una sección que se llama Una taza de café Con En la cual vamos a platicar Acerca de una personalidad Dentro de toda la vida Y que esa personalidad Nos ha dejado enseñanzas claras Yo estoy convencido que cada uno de nosotros Tú, yo y cada uno de nosotros De los que estamos en este planeta Somos maestros Somos maestros de vida Porque hemos experimentado Y hemos vivido Y hemos generado cambios Dentro de nuestra vida Pero esa circunstancia Que tú has vivido Tal vez yo la he vivido Pero yo lo he experimentado De otra forma Por lo tanto Todos y cada uno de nosotros Tanto tú como yo Hemos estado dejando Un legado De cómo vamos Transitando por nuestra vida Y vamos creando Soluciones Que nos permiten En un momento dado Estar mejor Cada uno de nosotros Y derivado de eso Bueno Pues nos sirve Para de ahí apuntalar Y salir Hacia nuevas expectativas De vida Entonces Esta es una propuesta Para ti Y que por supuesto A través de las redes Estamos A tus órdenes Recuerda que este es Tu programa Motivación TV Y bueno Pues vamos a iniciar Con el programa Del día Del día de hoy Hablando En esta sección De metaforeando Hablando de una Una metáfora Que en lo personal A mí me gusta mucho Es una metáfora De la cual He hablado En diversos cursos Diversos talleres Y que tiene que ver Con el perdón Mira Desde mi punto de vista El perdón Es como si fuera Como si tú Estuvieras construyendo Un puente ¿Qué tiene que ver Esta parte del puente Dentro del perdón? De hecho A esta metáfora Yo le llamo El puente Del perdón ¿Por qué? Porque esta parte Del perdón Es algo A lo cual No nos enseñaron A realizar A llevar a cabo Y vamos Hemos ido por la vida Coleccionando Malestares Coleccionando Rencores Coleccionando Remordimientos Que poco a poco Se han ido quedando Dentro de nuestra vida No la vamos Sacando Y que En pocas ocasiones Nos atrevemos Precisamente A llegar a esa parte Del perdón Y en muchas de las ocasiones Lo que estamos haciendo Es esperar A que sea La otra persona La que venga Y nos solicite El perdón O nos pida El perdón Y nosotros no Damos ningún paso Y por eso Precisamente Le he llamado Esta metáfora El puente Del perdón Un puente ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los objetivos De los puentes? Bueno, hay varios En primer lugar Es conectar Conectar A dos lugares Conectar a dos momentos Conectar a dos personas También implica acercar ¿Por qué? Porque cuando construimos Un puente Lo estamos construyendo Con el objetivo De acercarnos Con la otra persona También de encontrar Es un lugar de encuentro Y cuando ese puente Lo empezamos a construir Desde ambos lados Es un lugar De encuentro Sirve para unir Sirve para pasar De un lugar a otro Pero muy importante Sirve Sirve para salvar Lo que yo llamo Accidentes Emocionales ¿Por qué? Porque a lo largo De la vida Vamos teniendo Dentro de las relaciones Accidentes De opinión Simple y sencillamente Porque no tenemos La misma opinión En muchas ocasiones Estamos generando Con ello Diferencias Diferencias Con las cuales Nos llegamos a molestar Llegamos a enojarnos Con la otra persona Se crea un distanciamiento Y entonces ahora Lo que debemos de hacer Es precisamente Para reconstituir Esa relación Lo que tenemos que hacer Es tender un puente Empezar a construir Un puente También sirve Para conectar Dos puntos Pero en esta ocasión Son dos puntos de vista Porque tu punto de vista Si es muy real Es muy importante Pero también el mío Tu punto de vista También implica El que ese punto de vista Lo estás expresando De acuerdo a las vivencias Que tú has tenido Pero el punto de vista Que yo estoy expresando También está De acuerdo A las experiencias Y a las vivencias Que yo he tenido Por lo tanto Tú tienes razón Y yo tengo razón También Los dos tenemos razón ¿Cuál es ese lugar De encuentro Que podemos tener ambos? Si es que queremos Restituir Esa relación Con el otro Pues es precisamente Un puente Y ese puente Originalmente Lo tendríamos Que estar construyendo Entre los dos Pero hay ocasiones Que solamente Uno de nosotros Somos los que Lo estamos Lo estamos construyendo ¿De qué están hechos Los puentes? Si tú te pones A pensar De que están hechos Los puentes Bueno Pueden estar hechos De piedra Pueden estar hechos De madera Pueden estar hechos De cuerda O de acero ¿Qué pasa Cuando construimos Un puente De piedra? Lo estamos Cimentando De tal forma Que quede Lo suficientemente Firme Para que esa relación Que estamos Restituyendo Con la otra Person La otra persona Tenga Los elementos De base Suficiente ¿Para qué? Para que soporte La relación Que tenemos Con la otra persona Pero ¿Qué pasa Cuando los construimos De cuerdas? Y tú seguramente Has visto Muchos puentes De cuerdas En los cuales Vas caminando Vas transitando Pero no tienes Una firmeza Al contrario Te vas tambaleando Y te vas tambaleando ¿Y qué sucede Precisamente Cuando queremos Otorgar ese perdón O cuando queremos Pedir ese perdón Llegamos a vacilar Tanto Que parece Que vamos En un puente Construido Con esas cuerdas En donde nos vamos Moviendo No tenemos Ninguna firmeza Y vamos dudando Si lo que estamos Haciendo Si lo que estamos haciendo Es lo correcto O no es lo correcto Y a lo mejor En ese tipo De puentes Lo primero Que queremos hacer Es regresarnos Hacia nuestro punto De origen Y olvidarnos De ese reencuentro Con la otra persona Y por lo tanto La posibilidad De restituir Esa relación Que pudiéramos tener Para con la otra persona Los puentes Soportan cargas Cuáles son las cargas Que tenemos De todos esos rencores Y todos esos resentimientos Todos esos enojos Que llegamos a tener Cada uno de nosotros Y lo peor de todo Es de que No lo expresamos Y hay ocasiones Que les decimos A las personas Que ya todo está olvidado Pero está olvidado De palabras Sin embargo Venimos cargando Con ese rencor Con ese resentimiento Y por lo tanto Ese puente Que estamos tendiendo Sirve para soportar Esa carga tan pesada Que traemos Por no haber expresado Ese perdón Hacia la otra Hacia la otra persona ¿A ti qué te parece Esta carga Que tú has traído Durante cuánto tiempo La has traído? Yo en coaching Me he encontrado A personas Que traen rencores Traen resentimientos Es decir Traen cargas Desde hace más De 50 años Imagínate ya Lo que representa En cuanto a peso emocional Esa carga Que se trae Y que por lo tanto Es mejor tratar De construir Un puente De piedra Diría yo Para que tenga La base suficiente Para soportar Esa carga Que yo traigo Pero también Para soportar La carga Que trae La otra La otra Persona El tamaño Del puente Depende De la distancia Que tú hayas Puesto Con la otra Persona A lo mejor Vas a tener Que construir Un puente Muy largo Y si la otra Persona Está de acuerdo También Construir Un puente Muy largo Para que lleguen A un punto De encuentro O puede ser Que sea un puente Muy pequeño ¿Por qué? Porque simple Y sencillamente Con tratar De aclarar La situación Que tú tuviste Con la otra Persona Y si la otra Persona Está dispuesta También Ese puente Pues el tamaño Va a ser De una distancia Muy corta Y más rápido Ambos van a llegar A ese A ese encuentro Aquí es importante Hacer la siguiente Reflexión Cuando tú vas Construyendo ese Puente del perdón Con el objetivo De restituir Esa relación Con la otra Persona Eres de las Personas Que si Vas caminando Con el objetivo De reencontrarte Con la otra Persona En medio O habrá momentos En donde tú Tengas Que construir El puente Completo Para llegar Al otro lado Llegar a la otra Persona Llegar al otro Punto de vista Y entonces Ahí expresar Lo que tú Quieras expresar Y habrá momentos En la vida En donde tengamos Que llegar A ese encuentro Con la otra Persona Hasta el lugar En donde ella Se encuentre O la tercera Opción Tú eres de las Personas Que se espera Mejor de tu lado Y que sea La otra Persona La que Construya Ese puente Con el fin De restituir Esa relación Y tú Simplemente Estás esperando A que llegue La otra Persona Y te ofrezca Ese perdón Que ha traído En ti Esa carga Durante tal vez Ya muchos años En cuál de las Tres posiciones Estás Tal vez tú Me puedas decir Que dependiendo La persona Dependiendo La situación Y se vale Sin embargo Al final de cuentas La mayor parte De las veces Cuál es tu reacción Cuál es lo que tú Haces Ante ese tipo De situaciones Entonces es muy importante Que tú Aquí lo definas Y que Tengas conciencia Que este puente Del perdón Es un puente Que tú puedes Empezar a construir En cualquier momento Cuál es la vida Útil De los puentes Tú lo defines Si tú quieres Que se reconstituya La relación Con la otra persona Simple y sencillamente La vida útil Va a ser Para siempre Así es que yo te dejo Esta reflexión Con el objetivo De que veas Cuáles son los puentes Del perdón Que te tienes Todavía pendientes Los que no has empezado A construir Los que ya los empezaste A construir Y los dejaste a medias O los que construiste Completo Y a la mejor Falta únicamente Restituir la relación Con las otras personas Ojalá Sea de tu agrado Esta metáfora Y la pongas En práctica Y sirva para tu reflexión Vamos a pasar Mira A un punto Que a mí me da mucho gusto Porque El día de hoy Tenemos Aquí A una invitada Una gran Gran amiga Y colega Ella es coach De vida Coach espiritual Y además Es especialista En toda la técnica Del ho O ponopono Que algún día Platicaremos También con ella Acerca de esto Y le quiero dar La bienvenida A Alicia Vergara Por estar aquí En nuestro programa Gracias Alicia Por estar aquí En Motivación Muchas felicidades Por este proyecto Muchas gracias En este inicio Más que agradecida Los lados Y precisamente una reacción en ti, los siete pasos para dominar el ego Alicia, ¿cuáles son esos siete pasos? el paso número uno es, no te sientas ofendido no te sientas ofendido paso número dos, libérate de la necesidad de ganar imagínate imagínate en este momento lo que empiezas a escuchar y a sentir ¿cómo? es profundo realmente, libérate de la necesidad de tener la razón cuatro libérate de la necesidad de ser superior cinco libérate de la necesidad de tener más seis libérate de la necesidad de identificarte con tus logos y siete libérate de tu fama ¿qué tal? bueno, es que de entrada así conforme nos lo estás diciendo son siete golpes que nos estás dando y aquí sí literalmente es ese golpe al ego golpe al ego en el cual cada uno de nosotros yo creo que nos podemos sentir identificados pero si no en los siete sí cuando menos en algunos ¿por qué? porque en alguna parte de nuestra vida hemos actuado conforme a estos egos de hecho el ego lo tenemos activado yo diría que siempre claro hay autores incluso que nos dicen que hay un ego que es sano esa parte en donde tú quieres esta parte del reconocimiento esta parte de la aceptación de la aprobación inclusive del respeto de los demás no, y esta parte del ego donde por ejemplo cuando por orgullo le decimos vas y lo haces a lo mejor cuando te dicen a que no puedes o no eres capaz y entonces ahí el ego pues es una parte que es fundamental porque eso te levanta y te ayuda a ir hacia adelante y a lograr a lo mejor algo que creías que no podías pero te tocaron como decimos acá en México el orgullo te tocaron el orgullo y dices a que si puedo a que no puedes levantarte no, a que si puedo entonces esa parte es sana es buena entonces no es como que todo es malo en el ego por supuesto pero si es importante tocar estos siete pasos y los como tratando de identificarlos para usarlos para nuestro bien porque definitivamente si el ego nos domina esto nos pierde definitivamente entonces el primer punto del ego de que es no te sientas ofendido para mí es como que básico yo le digo que es como aquello de no te tomes nada personal no te tomes nada personal de los cuatro acuerdos pero sin embargo que es lo que pasa porque al final de cuentas somos de pie muy sensible somos vulnerables o porque digo yo estoy de acuerdo con que esto puede ser de acuerdo a las interpretaciones que cada quien damos acerca de una palabra acerca de un hecho de otra persona a veces inclusive nada más con un gesto y es que lo que pasa es sencillo yo siempre digo yo soy responsable de lo que yo digo más no de lo que tú comprendes o entiendes porque somos distintos desde ahí yo creo que es no tomarte nada personal pero además cuando nos sentimos ofendidos hay algo más profundo Patricio de hecho esto yo le llamo jarritos de tlaquepaque ¿por qué? porque si nada les gusta y nada les late ¿qué es esto? personas con heridas de la infancia personas con heridas de la infancia es un poco complicado el tema es muy largo pero definitivamente una persona que tiene por ejemplo heridas de la infancia del rechazo no pues como te explico que es jarritos de tlaquepaque nada le gusta y nada le late pero no es que sea mala persona y no es que esté mal tampoco hay una herida profunda que sanar allí entonces es respecto a esto que el ego parece salir ahí como desbordarse pero es la herida que está allí por supuesto me hiciste recordar en alguna ocasión en coaching una persona que me decía yo no sé qué me pasa pero yo entro a una relación y después de un tiempo abandono y me voy entro a otra relación y después de un tiempo vuelvo a abandonar o sea su vida era un constante abandono esa es la herida del abandono y al final de cuentas se determinó que era esta persona traía esta herida del abandono y entonces lo que estaba haciendo era abandonar antes de que lo fueran a abandonar y volver a recorrer proyectos abandonan relaciones abandonan familias abandonan todo pero no es consciente es una parte inconsciente o sea el ser humano puede decir ay qué mala persona qué desobligado qué irresponsable no se quiere comprometer todas esas cosas que escuchamos sí pero esta persona tiene una herida que no ha sanado y las heridas cuando no se sanan las vamos perpetuando literal literal la vas repitiendo la vas repitiendo no te das cuenta si no te detienes allí para sanar pues sigues lo mismo la misma historia se va repitiendo y se va repitiendo y pareciera que no hay forma de pararlo pero es que no ha sanado la herida y es la herida del abandono el rechazo la humillación la traición etcétera entonces es mucho lo que hay que trabajar pero el ego el ego es como un niño caprichoso el ego siempre quiere más él no tiene llenadera ya te compras el celular último modelo sí pero ya salió el otro y el ego te lleva y te dice que te lo tienes que comprar porque pues cómo entonces eso es cuando ya estamos como siendo presos del ego o sea no sabemos controlarlo entonces no importa si lo voy a deber no importa si me voy a endeudar no importa si vas a estar en él todas las tarjetas atascadas pero tú tienes que tener lo último que hay ahí porque el ego te pide más y más y más y no hay forma de llenarlo entonces tienes que identificarlo tienes que parar allí y no identificarte con el ego porque el ego te lleva a engañarte te hace sentir y creer que tú eres tus logros por ejemplo claro a identificarte con tus logros con tus títulos profesionales con tu carrera con el sueldo con el carro con la casa todo eso no eres tú también me hiciste recordar hace poco una persona me decía acerca de una certificación que una certificación internacional pues mínimo se da en 8 9 10 meses a veces hasta más porque porque implica no sólo el estudio sino práctica en fin una serie de situaciones y me dice oye fíjate que me encontré con que esta misma certificación la están dando en un fin de semana entonces yo le decía bueno vas por el papel está bien pues ve pero que te van a dar en 3 días respecto a una certificación de meses de un año o de 2 años y tiene mucho que ver con esto que nos estás diciendo que el ego no se sacía y de ahí se determinara también esta otra que nos decías de este otro paso del ego la necesidad de ganar siempre exactamente la necesidad de tener la razón y la necesidad de tener más todo esto viene de esta parte es como una cadenita que nos va llevando nos va llevando la necesidad de ganar sí pero ganar qué a cambio de qué a costa de qué porque todo esto tienes que darte cuenta que tiene un precio y a veces el precio es alto por ejemplo cuando tú eres presa del ego el precio que vas a pagar es quedarte solo ser muy odiado bastante repudiado entonces hay que ponerle un hasta aquí al ego para qué para no quedarnos solos para no terminar odiados y finalmente tú no eres tus logros tú no eres esa casa tú no eres ese carro tú eres mucho más importante y mucho más valioso que todo lo que todas esas cosas materiales y que la cuenta en el banco y que el título profesional eso es lo de menos somos seres seres espirituales especiales todos valiosos que nuestro valor más importante no está en nuestras cosas materiales ni siquiera en el cuerpo pero pues este es un trabajo profundo hay que reflexionar sobre quiénes somos realmente y yo siempre digo que la humildad se basa en esto que tú no eres esas cosas que tienes tú vales por lo que eres como persona como ser humano no por lo que tengas pero demuestra al final de cuentas creo yo una gran inseguridad que claro todos tenemos inseguridades y que como decía Alicia hay que identificarlas hay que darnos cuenta con el objetivo de empezar a trabajar en ellas y sobre todo últimamente bueno no últimamente ya hace algunos años se habla mucho de esta parte de ganar ganar entonces siempre de por sí estamos en una en una época en la que estamos compitiendo y entre todos y en todos los aspectos la competencia es muy insana y que como bien decías esta competencia se da hasta con los hijos con los padres con la pareja en donde yo siempre debo de tener la razón y por lo tanto nada más cámbiale el nombre no es tener la razón lo que quieres es ganar exactamente lo que quieres es sentirte superior pero esa necesidad fíjate la competencia es buena cuando es contigo mismo si es contigo mismo y para ser mejor que lo que fuiste ayer es excelente es la única competencia sana se trata de competir contigo mismo y de tratar de ser mejor de lo que fuiste ayer esa sí es sana fuera de allí no hay nadie con quien competir además de que es es dañino para todo el entorno y sobre todo para ti mismo o sea no hay nada por qué competir cuando entramos en esta competencia terminamos muy afectados y muy dañados físicamente porque estas emociones son las emociones que enferman nuestro cuerpo físico o sea no hay no hay necesidad de andarse matando con nadie el sol sale para todos y aquí cada quien tiene lo suyo de verdad hay suficiente para todos no hay necesidad de pelearnos por nada de eso y fíjate te decía del paso 7 que liberate de identificarte con tu fama con la fama y que difícil porque la fama como por ahí se dice es efímera en realidad así lo es pero la verdad es que la fama no existe existe solo en la mente de quien la crea el otro día me decía una personita como ya eres famosa no sé qué famosa de qué hablan qué es eso depende de cómo tú te sientas al respecto para mí no existe para mí es algo que tú lo creas en tu mente es como lo que decimos en PNL te creas tus mapas mentales si son muy respetables pero esa es tu verdad muy respetable pero para mí no existe la fama yo creo que cuando entendemos esta parte ya avanzamos bastante porque entonces nos estás buscando esa fama oye Alicia y bueno por ejemplo ahorita me hiciste pensar todos conocemos la pirámide de Maslow en donde bueno vienen los niveles de autorrealización y que conforme vamos cubriendo todas esas necesidades pues llega un momento en que llegamos a esa autorrealización y yo recuerdo que uno de los niveles no recuerdo ahorita cuál si es por ahí del quinto o del sexto habla de esas necesidades de reconocimiento y ahí explica esta parte en donde nos dice que nosotros las personas tenemos tres aspectos fundamentales que necesitamos es decir es una necesidad por un lado la necesidad de de aprobación es decir que seamos aprobados entre los demás inclusive cuando entramos a un grupo cuando entramos queremos formar parte de ese grupo y queremos ser aprobados por parte de los demás está la necesidad de reconocimiento que tiene mucho que ver con con esta parte y es aquí donde te pregunto cuál es la diferencia entre reconocimiento y fama y también y creo que tiene mucho que ver con la fama esta necesidad que en muchas ocasiones tenemos cada uno de nosotros no sólo de ser aprobados y de ser reconocidos sino inclusive hasta de ser admirados y yo por ejemplo me he encontrado en coaching a mamás que quieren ser reconocidas como la mamá claro a veces se pasan en sus necesidades de lo que quieren a tal grado de que no permiten que los hijos se relacionen que no tengan novio que no tengan novia etcétera y los quieren tener ahí junto a ellos pero son tres necesidades que se marcan ahí muy bien esta de aprobar sentirse aprobado sentirse reconocido y sentirse admirado mira para mí es muy sencillo cuando yo aprendí todo esto de coaching fue hace muchos años y a mí me sirvió muchísimo por supuesto pero cuando yo entré a la espiritualidad de lleno yo entendí toda esta parte y yo te digo algo bien bien sencillo cuando tú sabes quién eres cuando tú despiertas tu conciencia como le decimos tú no necesitas ya nada de eso porque tú ahora sabes quién eres vale entonces mientras tú estás dependiendo de aprobación reconocimiento fama o como le quieras llamar tú estás pendiendo de un hilo o sea tú estás pendiendo de eso sin eso tú no eres tú entonces me explico claro entonces pero eso nos pasa cuando todavía somos personas con un nivel de conciencia que yo le llamo pues un poquito bajo todavía no alcanzamos a despertar la conciencia todavía creemos que somos este cuerpo todavía creemos que existe la muerte por ejemplo entonces cuando estamos en ese nivel de conciencia necesitamos esas cosas necesitamos aplausos necesitamos pertenecer a un grupo a un núcleo inclusive a la familia pero yo te digo algo cuando tú despiertas tu conciencia cuando tú sabes quién eres tú ya no necesitas nada de eso tú estás del otro lado ahora tú sabes quién eres y tú no necesitas nada de eso pero ¿qué crees? al despertar y saber quién eres y estar en este estado de paz de tranquilidad de no depender de eso todo eso lo tienes por consecuencia sin pedirlo y ya no lo necesitas fíjate qué padre ¿no? porque ya no lo estás buscando no lo estás buscando con desesperación no estás haciendo nada para obtenerlo simplemente ya tú sabes quién eres estás siendo tú y por consecuencia todo eso es como la abundancia por consecuencia eso está allí a tu lado todo el mundo te ama todo el mundo te quiere todo el mundo te dice y ¿sabes qué? sí, se siente padre qué rico pero no es algo de lo que tú dependas se siente diferente te lo digo desde mi experiencia personal nada más hoy que estoy de este lado y que como tú dices uno siempre está buscando el aplauso el reconocimiento por supuesto ¿sí? pero desde este lado que yo estoy ahora y que veo a las personas y que les agradezco muchísimo sus felicitaciones y todas las cosas bonitas se agradecen pero se siente diferente a como cuando las necesitaba entonces esto quiere decir Alicia es muy interesante porque quiere decir que esta tal vez yo le llamaría madurez emocional llega con la edad no o puede ser a cualquier edad yo recordé ahorita un principio que leí en alguna ocasión el principio 20, 40, 60 a propósito del que dirán en donde dice a los 20 años no nos interesa el que dirán y podemos somos libres hacemos lo que queremos a los 40 años nos empezamos a preocupar por el que dirán y entonces ya nos cuidamos en ciertas formas nos limitamos etcétera y a los 60 años nos damos cuenta que no somos tan importantes para hacerle caso al que dirán pues no tengo 60 pero no no tiene que ver la edad no tiene que ver la edad no tiene que ver que tú te pongas a estudiar que te pongas a trabajar tu espiritualidad que te pongas a trabajar con tu verdadero ser recuerda que que somos seres humanos no al revés primero es el ser claro y el humano es lo de menos entonces cuando nos damos cuenta y trabajamos en el ser y sabemos quienes somos ya no nos importa precisamente ni el que dirán ni si dicen si opinan si me quieren si me aplauden ya eso ya queda en el pasado pero no ojalá fuera por la edad créeme que eso sería maravilloso porque tendríamos un mundo diferente si con la edad esto pasara solito automático ay no pues te cuento sería un mundo maravilloso pero no no llega solo hay que leer muchos libros hay que tomar muchos cursos y hay que ir a nuestro interior y enfrentarnos con nosotros mismos hay que ir frente al espejo y preguntarnos quienes somos que estamos haciendo aquí de que se trata la vida cual es mi misión aquí cual es mi propósito hay que trabajar mucho con nosotros mismos para encontrar este camino de despertar que es encontrarte con tu yo con tu verdadero ser que eres y no es el cuerpo es el alma hay un ejercicio que es buenísimo para esta parte que estamos viendo este principio del ego en donde y que tiene que ver con la fama por supuesto en donde nos dicen ve y párate media hora en una esquina no para lo que estás pensando simplemente párate párate en cualquier esquina y durante esa media hora observa cuántas personas se dan cuenta que tú estás ahí y de todas esas personas que pasan ahí te vas a dar cuenta que ninguna o casi ninguna voltea a verte es decir no se percatan de que estás ahí en esa esquina por lo tanto si somos importantes como seres somos importantes para nosotros somos importantes con el objetivo de generar cambios en nosotros pero no tanto para las otras personas no de hecho digo la verdad es que es como las historias sufrimos por historias que nos creamos acá que ni existen es lo mismo o sea eres importante eres valioso todos somos importantes el universo no sería el mismo sin nosotros sí pero para nosotros mismos no para nadie más y eso es y eso cuando no tenemos conocimiento cuando somos estamos con el ego hasta acá pues no nos damos cuenta pero ojo con el ego porque mira vivimos en un mundo de alfileres entonces hay que tener cuidado con el ego para que no nos lo reviente mejor nosotros tomamos el control del ego y lo vamos moderando bajándolo tranquilizándolo como dándonos cuenta que no somos ni más ni menos que otros no valemos ni más ni menos que otras personas tenemos la categoría de seres y somos iguales todos venimos de la misma materia de la misma fuente no somos ni más ni menos que nadie y ese se llama humildad pues mira todos los conceptos que nos acabas de decir y nada más nos dio tiempo para para platicar de tres de tres de los aspectos son siete en total y esperemos que en una próxima invitación hablaremos más más acerca de esto y mira son muy importantes todos estos temas y lo cual yo agradezco mucho todos estos conceptos que nos estás comentando Alicia y vamos a aprovechar que estás aquí para pasar a la siguiente sección que es el libro de la semana en esta sección vamos a hablar de un libro que precisamente nos hace reflexionar darnos cuenta en muchas ocasiones de todo aquello que tenemos por trabajar en nosotros mismos y que y precisamente estamos aprovechando la presencia de Alicia porque ella es autora de este libro yo soy un milagro llamado gracias fíjate que bonito título yo soy un milagro llamado gracias es un libro en donde encontrarás las claves para resolver tus problemas a través de la técnica ancestral hawaiana ho o ponopono este libro es de la autoría de Alicia Vergara y pues que nos puedes decir acerca de este libro Alicia pues es pues fíjate que ahí tiene un mensaje muy profundo que bueno yo sé que ya en estos tiempos muchas gentes muchas personas muchos seres humanos entienden que significa yo soy es la máxima palabra es el máximo mandato ante el universo el mejor decreto es yo soy yo soy entonces yo soy un milagro llamado gracias tú lo eres todos lo somos ok eso es importante entenderlo y este libro habla de por ejemplo te va a dar una guía de cómo empezar a practicar esta técnica correctamente te va a ayudar a aplicarla correctamente a aplicarla en tu vida por ejemplo te platico ahí cómo aplicarla en las expectativas cómo aplicarla en las excusas cómo aplicarla en el ego cómo aplicar en este libro viene también el ego el tema del ego amplio ahí puedes entrar a a trabajar el ego viene también un poquito el dinero cómo sanamos al niño interior herido vienen muchos temas que a mí en lo personal me dieron este salto cuántico entonces te platico desde mi forma personal cómo aplicarlo por ejemplo si estás en situación de mala economía heridas de la infancia por ejemplo el perdón también viene les recuerdo que yo estoy de este lado gracias a esta búsqueda para perdonar según yo tenía alguien a quien perdonar y les tengo malas noticias no hay nadie a quien perdona salvo a nosotros mismos pero bueno ahí les hablo del perdón también le hablo de excusas de fe de expectativas de los miedos cómo sanarte a ti mismo yo creo que es como surtidito como que trae un poquito de todo para que empecemos a entrar en esta en esta búsqueda si es que es tu caso y está en amazon.com hasta las puertas de tu hogar físico y digital solicítalo en amazon y ahí te lo te lo envía bueno pues ahí tú lo puedes encontrar yo soy un milagro llamado gracias de la autoría de alicia alicia vergara y lo puedes encontrar en amazon es cuestión que entres ahí y ahí lo puedes comprar tanto en físico como digital como digital ahí tienes las dos versiones y hoponopono significa corregir un error o hacerlo correcto y hay que decir más gracias por favor como un mantra gracias 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 este gracias es mágico no importa que no lo entiendan en vez de reaccionar gracias 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 alicia bueno pues a propósito del gracias quiero agradecerte que hayas estado el día de hoy aquí en el programa conceptos muy muy importantes y que si como tú decías empezamos a poner en práctica cuando menos el primero empezarlo a practicar y tú dale el orden que tú quieras pero empieza a practicar compra el libro date esta oportunidad porque porque es la forma mira un libro por ahí escuché el otro de una frase que me gustó mucho que dice yo soy mi propio libro cuál es el libro de tu vida y yo sé que aquí vas a encontrar muchas de esas respuestas que has venido buscando en tu vida alicia gracias 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 nuevamente por haber estado aquí muchas gracias a ti muchas gracias muchas gracias y mucha suerte y mucho éxito en el programa muchas gracias ya está muy agradecido gracias gracias y bien pues vamos a pasar al último bloque de este primer programa de Motivate Motivación TV y que tiene que ver con una taza de café mira yo te decía que este segmento tiene que ver con platicar de aquellas personalidades que desde mi punto de vista nos han dejado un legado un legado un aprendizaje que hemos tenido de estas personas a través de actos a través de hechos a través de circunstancias a través de experiencias que estas personas han tenido a lo largo de su vida yo por lo general lo que me he dado cuenta es de que estas personas no se han dado cuenta que han dejado este legado es decir estas personas han utilizado técnicas que a la postre a la larga les han servido para sanar determinadas áreas de su vida y que lo han dejado ahí como legado ellos los hicieron tal vez en forma terapéutica autoterapéutica y que hoy desde mi punto de vista vale la pena retomarlos para empezar a generar también cambios dentro de nosotros a través de estos ejercicios de estas técnicas que ellos o ellas empezaron a llevar a cabo y el día de hoy nos vamos a tomar una taza de café con Anais Nin tal vez tú ya hayas escuchado hablar de ella Anais Nin ella es una célebre escritora nacida en Francia en el año 1903 fíjate te estoy hablando de principios del siglo pasado y ya después ella tomó la nacionalidad norteamericana ya viviendo muchos muchos años acá en Estados Unidos Anais Nin siempre se caracterizó por tener una personalidad disruptiva como se le llama ahora una personalidad que fue siempre en contra de los estándares sociales siempre en contra de las normas que la propia sociedad ha establecido inclusive dentro de su época tal vez fue considerada como una rebelde una rebelde ¿por qué? porque se adelantó mucho a su tiempo para empezar a hablar y a generar desde ese entonces a generar lo que después fueron cambios dentro de la sociedad ella siempre estuvo muy de acuerdo con esta parte de la liberación femenina y en específico con la parte de la libertad erótica para su tiempo fue una adelantada ¿por qué? porque en aquella época insisto te estoy hablando tal vez por allá de los 1930s 1940s para la sociedad de aquella época su forma de pensar su forma de actuar su forma de comportarse pues tal vez era algo que salía fuera de los cánones que la propia sociedad había establecido y ella ella se dedicó a escribir mucho de esta parte de la libertad femenina de la libertad en la parte del erotismo también y sin embargo todos esos escritos que ella nos legó continúan hasta la fecha y hoy por hoy siguen siendo muy vigentes no nada más en aquella época sino hoy por hoy siguen siendo muy vigentes ¿y por qué? ¿por qué te hablo yo de Anaís Nin? mira Anaís Nin desde muy chica desde los 11 años ella empezó a escribir un diario ella empezó a escribir este diario y lo empezó a escribir a raíz de que su papá abandonó a la familia y una vez que la abandonó a ella ese dolor que le causó ese abandono por parte de su padre le hizo que empezara a escribir en su diario una carta y su primer escrito dentro de su diario fue una carta a su padre en la que le hablaba acerca de lo que ella había sentido derivado de ese abandono que el padre hizo para su para su familia a partir de entonces ella se empezó a sentir también conforme iba escribiendo que siguió escribiendo todas las vivencias todas las experiencias pero sobre todo toda esa parte de su sentir interno que ella estaba teniendo lo empezó a expresar a través de la escritura y lo iba dejando plasmado dentro de estos diarios yo te comento esto porque sus diarios hoy por hoy siguen existiendo aunque ella ya falleció ella falleció allá en en el año mil novecientos setenta y siete y hoy por hoy se sabe que sus diarios contienen aproximadamente treinta y cinco mil páginas es decir a partir de los once años ella empezó a escribir y siguió escribiendo durante toda toda su su vida ella como yo te decía lo que expresaba en este diario era su sentir y conforme lo expresaba a través de la escritura se dio cuenta que estaba sacando gran parte de estas emociones que internamente estaba sintiendo ella no se pudo comunicar con su padre sino hasta veinte años después de que el padre abandonó a la familia y entonces fue cuando ya pudo platicar directamente con él que era lo que ella había escrito derivado de lo que había sentido a través del abandono que veinte años atrás su padre había hecho de su propia familia y yo te comento esto porque Anaís Nin nos deja desde mi punto de vista un gran un gran legado y un gran aprendizaje y este gran legado es lo que hoy se conoce como la escritura terapéutica está comprobado dentro de de la terapia narrativa en esta parte que no narras oralmente sino que lo narras a través de tu de tu escritura y que específicamente es esta escritura terapéutica tú puedes expresar todo aquello que tú tienes atorado dentro de ti y que hoy por hoy tal vez el hablarte de que escribas un diario puede resultar muy romántico para algunas personas puede resultar como una pérdida de tiempo para otras cada quien lo definirá como lo lo considere y estoy de acuerdo en que lo definas así simple y sencillamente yo quiero platicarte como a través de la escritura de un diario de la escritura de tus experiencias de la escritura de tus aconteceres como le quieras tú llamar a ese cuaderno a ese diario a esa agenda que tú tengas y en la cual vayas expresando tu sentir y vayas trabajando en ti al final de cuentas se convierte en un proceso autoterapéutico en el que independientemente de que puedas ir y buscar alguna terapia psicológica a través de coaching etcétera que tú también puedas empezar a sacar gran parte de todos esos sentires de esos pesares que tú has tenido a lo largo de tu vida precisamente comentábamos con Alicia Vergara hace un momento de todo eso que vamos guardando internamente derivado en muchas ocasiones de las heridas de la infancia que tenemos y que tal vez no nos hemos dado cuenta pero que conforme empezamos a escribir empezamos a fluir y al fluir estamos sacando todo todo esto mira esta parte de la escritura terapéutica que empezó a tomar más fuerza por allá de los años 60 del siglo pasado se le llama el poder sanador de la expresión o a través de la expresión es un poder en donde cuando tú empiezas a escribir vas a volcar toda esa energía negativa emotivamente hablando la empiezas a vaciar en una hoja y ahí descargas absolutamente todo ¿por qué crees que hoy por hoy las redes sociales han tenido un impacto tan fuerte? ¿por qué? porque casi todas las redes sociales se basan precisamente en expresar a través de la escritura nuestro sentir claro que debe haber límites no límites cuando tú lo haces directamente en forma terapéutica me refiero a límites dentro de las redes sociales sin embargo no existen y es la forma en que vemos que las personas están volcando todas esas emociones negativas que tienen internamente las están volcando a través de las redes sociales entonces es un poder sanador de la expresión y que entiende y procesa esta vida emocional que cada uno de nosotros hemos tenido mira la escritura me gusta mucho esta parte porque la escritura terapéutica atrapa nuestros pensamientos fíjate que importante atrapa nuestros estados de ánimo y atrapa nuestra actividad diaria cuando estás atrapando tu actividad diaria lo que estás haciendo es regresar a tu presente porque generalmente estamos transitando entre nuestro pasado y nuestro futuro pero cuando empezamos a escribir nos situamos en el presente de ahí que se diga que atrapa la actividad diaria atrapa nuestros pensamientos porque hoy por hoy sabemos y ya está establecido que cada uno de nosotros tú y yo y todas las personas en este mundo en promedio tenemos de 70 mil a 80 mil pensamientos en un solo día así es entre 70 mil y 80 mil pensamientos y tú empiezas a atrapar a través de la escritura esos pensamientos que son tan recurrentes en ti y que si te das cuenta tal vez esos pensamientos van enfocados a la parte negativa de tu vida a esas heridas que tal vez traemos desde muy pequeños entonces atrapamos esos pensamientos y al mismo tiempo estamos atrapando el estado de ánimo el cual vamos a volcar a través de la escritura y este es un legado que Anaís Nin nos está dejando a través de estos diarios que ella empezó a escribir y que se llegó a contar que tienen hasta 35 mil hojas no se trata de que hagas una obra literaria no se trata de que hagas un libro no se trata de que no lo único que se trata es de que saques a través de la escritura todo eso que internamente tenemos recuerda que cada uno dentro de nosotros tenemos algo que se conoce como el cuerpo del dolor es el lugar dentro de nosotros en donde vamos acumulando todas las áreas negativas y todas las experiencias negativas de vida y poco a poco lo vamos llenando y al ser un cuerpo necesita alimentarse ¿de qué lo alimentamos? pues lo alimentamos de pensamientos negativos de intenciones negativas de todas esas energías negativas que cada uno de nosotros tenemos lo vamos alimentando pero también debe de tener una salida haz de cuenta que dentro de nosotros traemos un globo y ese globo lo vamos inflando dentro de nosotros con cada uno de los pensamientos con cada una de las intenciones con cada una de las energías negativas que estamos teniendo lo vamos inflando pero poco a poco tenemos que irle quitando presión porque si no le quitamos presión pudiera llegar a materializarse eso como una enfermedad no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser así pero pudiera llegar a materializarse y a expresarse como una enfermedad dentro de ti de tanta negatividad que vamos acumulando dentro de nosotros entonces fíjate que importante esta escritura terapéutica el hecho de que tú estés escribiendo a través de un diario a través de un cuaderno a través de una agenda llámale como tú quieras pero que lo estés expresando va a atrapar esos pensamientos negativos va a atrapar esos estados de ánimo que no te permiten avanzar y que te mantienen en un estado tal vez de reposo en el mejor de los casos tal vez de inmovilización en el peor de los casos en donde no sepas ni para dónde vas y por el otro lado también atrapa tu actividad diaria es una forma silenciosa de expresar todo aquello que tenemos sobre todo a lo mejor eso que tú quieres expresar se lo quisieras expresar a una persona que en este momento ya no está en este mundo o simple y sencillamente agarró su camino y se fue para otro lado no es necesario que esté la otra persona tú lo puedes expresar a través de ponerte a escribir Anais Nin nos decía en esta taza de café que nos estamos tomando con ella ella nos dice que ella daba lo que ella consideraba el dar activo ¿qué quiere decir el dar? en primer lugar el desahogarse en segundo lugar el abrirse y en tercer lugar el reconciliarse con ella misma fíjate cómo son tres aspectos fundamentales que la escritura terapéutica pone a nuestra disposición en primer lugar desahogarnos en segundo lugar abrirnos porque generalmente todas esas emociones las tenemos aquí guardadas y en tercer lugar el reconciliarnos con nosotros mismos yo lo único que te puedo decir y para terminar esta taza de café con Anais Nin es de que al escribir vas a expresar todo aquello que tienes por soltar entre ellas todas las ideas por materializarse todos los agradecimientos por brindar todas las ansias por calmar todas las confusiones que tienes por plasmar todos los sentimientos que tienes que respirar y todas aquellas preguntas que están por contestar date esa oportunidad de empezar a escribir todo aquello que tienes internamente y Anais Nin a través de esta taza de café que nos acabamos de tomar con ella nos deja este gran aprendizaje y que nos va a servir para ser mejores como personas el programa de hoy se está terminando y quiero agradecer en primer lugar tu presencia el que hayas estado aquí con nosotros en este tu programa tu nuevo programa motivación te ve aquí a través de cadena internacional de televisión yo te pido que nos veas todos los martes a las 4 de la tarde y que por supuesto a través de las redes sociales nos puedas contactar y podamos también tener una interacción más cercana gracias gracias por estar aquí y te invito a que nos sintonices nuevamente el próximo martes a las 4 de la tarde le quiero agradecer también a nuestro productor Jaime Herrera Jaime gracias por por la producción del programa y por estar aquí con nosotros y bueno pues yo me despido soy Álvaro Patricio coach de vida y te espero aquí en tu programa motivación TV el próximo martes gracias hasta luego Cadena Internacional presentó chau 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 chau